en sus casas. ¿Qué pasa, Gina? ¿Qué traes ahí? ¿Vas a hacer macramé o papel maché? ¿Qué vas a hacer? Mira, ya viste, tengo un buen de botellas de estas. Y es que, mira, a mí me pasó algo que a muchos les ha de haber pasado. Bueno, al contrario, ahí te va. En cuanto empezó esto de la cuarentena, en cuanto empezó lo de la cuarentena, yo pedí en Internet, en cualquier página, unas pesas para hacer ejercicio aquí en mi casa. Y ahorita me metí a buscar, porque mucha gente ahorita ya que está en casa quiere comprarlas y están al triple o más de precio. O sea, ¿y a ti sí te llegaron? A mí sí me llegaron, me costaron súper baratas para lo que están ahorita, la verdad. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces hay gente que está acostumbrada a ir al gimnasio y sí le podemos decir, bueno, agarras un bote y haces bíceps, tríceps, pero a lo mejor para ellos es demasiado poco este peso o a lo mejor ya han seguido todas las rutinas y dicen, ¿qué onda, Gina? Ya no estás haciendo nada de peso. Pues ahí te va. A ver. Agarras el palo de... Yo agarré ahorita el del trapeador. Sí. Se lo quité, puede ser cualquier... Se ve que no trapeas mucho porque se ve nuevecito, ¿eh? Ve, ni tiene trapo y según yo así se trapeaba. Oye, lo que vamos a hacer es pegarle botellas de agua, este, de jugo, de lo que tengan ustedes. La verdad es que no tengo una cinta tan machine, pero esperemos que aguante. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar haciendo ejercicio con más peso y la verdad es que, mira, yo pedí dos, cuatro, seis, ocho botellas y me gasté cien pesos. A lo mejor dices, no manches, se cura agua. No, de preferencia de vodka no porque a mí no hay de plástico y se van a romper, Esteban. Pero hay uno que se llama Marrón Ambiente que es muy bueno y sí viene en plástico. ¿Y cómo sabes que es tan bueno? Pues porque el otro día me hizo reír. ¡Qué insaludable! Es el que hasta reír gasta calorías, ¿eh? Sí, sí, eso que ni qué. Oye, la verdad es que te digo, es una manera fácil práctica, mucho, mucho, mucho más barata de lo que vas a encontrar en el mercado. Oye, pero también tienes que encontrar ahora las botellas del mismo tamaño y que sean más o menos de ese calibre porque si agarras puras de esas de un cuartito de litro, pues no. Sí, pues no, el chiste es que pesen machine, que aguanten machine. Mira, ahí están estas dos. Ponemos aquí el palo. Y es para dos últimas. Va a quedar machine. Esperemos. Yo no sé si van a servir de pesa, pero si se mete alguien a tu casa, le refundes eso y ya se armó, ¿eh? Un buen golpanazo no se va a ir libre. Oye, y más o menos tienes un cálculo de cuánto pesa un, un, cada, pues este kit. ¿Cada una de estas? Pues es de litro y medio. Híjole, pues sí están ligeritas, ¿eh? ¿Qué será? Ha de pesar una de esas medio kilo, ¿no? Cada una. Yo creo que sí. Más o menos medio kilito. Estamos hablando de que estás forjando ahorita unos dos gilos. ¿Sí se siente machine? Sí. Mira, ahí está a un lado. Y ahora te pones a trapear con todo ese peso y vas a ver qué manera de hacer este... Ah, bueno. No, no, es que en serio se pasan luego. Ahorita lo podemos ver en muchas partes, en muchos productos. Como ven que está la necesidad a todo lo que da. Sí, se encajan. Los gimnasios están cerrados. Fíjate que yo lo vi en los tapabocas. Compré una caja que tenía 50, esos desechables, y te lo daban como en 130 pesos. Y yo todavía fui y ya eran por pieza 20 pesos. Dije, no, es un robo. Sí, no, no, y hasta te salió barato. O sea, yo he visto cubrebocas. Y usados. En mucho más. Los tuve que comprar, ya eran usados de allá de un laboratorio. Esteban, ¿y por qué andas comprando eso? Pues que no había de otro, reina, pues. Era mi vida, mi vida o la qué. Vaya. El dinero, ¿qué importa? Y si estaban contaminados, ¿ya ves por qué te dio? Y compré, fíjate, unos sabatelenguas para checarme la garganta, los compré de una paletería. Te comiste la paleta y no había te checar. También ya del bote, güey. Estás comprando la paleta completa. Ya voy, ya voy, ¿eh? La verdad es que es rápido. Mira, nos estamos dando cuenta que no haces nada de ejercicio, pero manualidades, eres una fiera. Oye, es que hay que improvisar. Bien. Ahorita en cuarentena hay que improvisar con todo, porque, oye, aquí hubiera necesitado un ayudante que ahorita anda muy ocupado. No, pero va bien, va bien, porque estamos viendo todo el proceso, todo el proceso, es lo que queremos ver. No queremos ver como Ulises, ya el huevo revuelto, ya hecho de lo compro en una tienda. Exacto. No, 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 aquí vamos a hacer paso por paso. Oye, lo intenta ajustar, lo ajustan mucho mejor. Gina es la mujer ideal, te casas con ella y te hace tus pesas en tu casa. Oye, vieja, hazme mis pesas, ¿no? Sí, mi vida, ahí te voy. Espérame, ¿de cuánto lo quieres? ¿De cuánto lo quieres? Oye, pero a ver, aquí ya hay algo que ya me está brincando. ¿Por qué? Porque ¿dónde vas a meterte el que hace la pesa? A ver, ¿cómo le va a hacer? Ahí te va, a ver si me queda. Ahí va. Primero que nada, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Yo también, yo peor. Deja. Yo más. Deja, dejo un poco esta toma. Y la subo. Dice, Ibar, que si quieres, camarógrafo, él va a tu cantón. Ay, qué lindo. Ahí va, ¿eh? A ver. Bueno, más que de cosas hace esta mujer. ¡Órale! ¿Y qué tal los sientes? ¿Cómo los sientes? ¿Mashines? Sí, sí, ¿y si jala? Pensé que yo si esta machine. Si jala. Hasta mira, pensé ponértelo aquí. ¿Y hacer desplantes? Tentadillas, desplantes. Ah, machine. Oye, me están diciendo, Iván González, que cada litro es un kilo. Entonces, ¿estás hablando de cuatro kilos por cada uno de los lados? ¿Estás cargando ocho kilos? Estamos hablando de ocho kilos, más o menos, aproximadamente. Gracias, Iván. Iván te lo dice porque él está vendiendo estas pesas ahí en su casa. Oye, las retrasas... Ya se están desfundando nuestras pesas. Sí, es que le faltó, le faltó a machinada. ¿O sabes cuál es muy buena? La cinta canela. Sí. Esa es mejor. Pero mira, el espíritu ya, ya vimos cómo está. ¿Qué puedes hacer? A ver, rápidamente, demuéstralos. ¿Qué puedes hacer? Brazo. ¿Qué más? Puedes hacer brazo, sentadillas. ¿Sabes qué es muy buena? Es que no quiero que se deshaga más. No, ya, déjalo porque se va a acabar la masa tirada hasta la casa. Pero también puedes hacer peso muerto. Peso muerto, levantado acá. Este, bíceps, sentadillas. ¿Y sabes cuál sería buenísimo? Le pones el peso arriba y trapeas con 8 kilos arriba. ¡Oye! ¡No, qué me va! ¿Y cómo no? Usted va a ver. ¿Oye, deshacer rápido? ¿Ahora qué vas a deshacer? Oye, nos tardamos 10 minutos en hacer las pesas y ahora las vas a romper. Pues no, es que... Pues no. ¿Cómo que pues no? Al rato nos lo vamos a pegar en los brazos. Y vamos a andar caminando. O de... ¿Cómo se llama? Quiero ver cuando te quites el pegol ahí en las patas. Depilación, ejercicio, todo en uno. Oye, Gina, pues mira, es una buena recomendación porque tú dijiste bien, encontrar un gimnasio ahorita es imposible, están cerrados. Ir a los parques donde hay este tipo de herramientas también están ahorita restringidas. Y luego, en casa, pues si no tienes, esto es una buena manera de resolver el tema. Sí, porque aparte, te lo juro, están carísimas. O sea, y no vale la pena porque en un mes, mes y medio, las van a poner todas en descuento. Entonces es mejor ahorita. Práctico es algo que tienes en tu casa, cualquier palo de escoba, de madera, de lo que sea, de trapeador. ¿El acumulador del coche también te sirve? Este... No, no me sirve. Sí, es este negro pesado, ¿cómo no? Te lo puedes poner y vas a ver cómo... Te vas a ensuciar todo, pero... Pero no está largo. Mamadísimo. Oye, Ginis, pues eres una buena guía, una muy sabia guía para hacer ejercicio. Hoy estuvo muy interesante. Fue más que manualidades, fue más manualidades que ejercicio. Pero, ¿qué más? Para complementar. Ginis, antes de que se me olvide, fíjate.